hola bienvenidos a disfruta creando voy a trabajar con estos dos espejos cuyo soporte es de plástico a través de este soporte pueden girar este rectangular al girarlo posee un espejo común de un lado y otro con aumento del otro lado pero en el caso del redondo está roto y solo quedó el espejo sin aumento voy a realizar entonces dos ideas empleando estos dos espejos este es un espejo pequeño redondo que se ha salido del marco tengo aparte una caja mdf rectangular que tiene una tapa como primer paso debo lijarla y pintarla de color blanco con pintura acrílica teniendo en cuenta de incluir la tapa y todo el interior otro elemento que utilizaré es este tubo de acrílico que ustedes pueden reemplazar por cualquier otro objeto parecido como lo voy a pegar por la base hice un mordiente lijándolo un poco también al igual que la caja lo pinto de blanco además de pintar de blanco la caja y el tubo de acrílico recorte un círculo de cartón que pinte de blanco de un solo lado este círculo me servirá para cubrir la parte del espejo que falta tengo esta tela de algodón finita tipo batista con un hermoso dibujo de rosas recorte un rectángulo este tiene la medida necesaria para cubrir esta superficie de la caja a esta tela la hago sobresalir unos centímetros por encima y por debajo de la misma de igual manera recorte un rectángulo para la tapa y un círculo para el cartón y vamos a pegar la tela para eso empleo cola vinílica o también puede ser de carpintero o escolar pero de buena consistencia pincelo la misma en una de las partes de la caja apoyo parte de la tela evitando que se tuerza presiono para que se adhiera y para deslizar cualquier burbuja de aire que pueda haber quedado y así de a poco y con cuidado sigo forrando hasta cubrir toda la caja si veo que se me tuerce como la tela se pone elástica con el pegamento puedo ir moviéndola para enderezarla cuando llego a la unión doblo uno de los extremos presionando para que se pegue bien y pego la otra parte superponiendo la tela sobre el doblez anterior agregó más pegamento en la zona si hace falta de igual manera procedo con la parte superior de la tapa dejando un exceso de tela que sobresalga que cortaré luego también pego la tela en el círculo de cartón del lado pintado de blanco con otro trozo de tela rectangular forro también el tubo de plástico voy a mostrar ahora como recortó los bordes cuando ya se secó la tela en la caja cubro con cola vinílica toda la tela que sobresale lo hago para endurecer y facilitar el corte lo mismo en el caso de la tapa y el tubo cuando se secó apoyo todo sobre una superficie para no estropear la mesa y empleando un cúter y usando la caja como regla lo desplazo por la tela endurecida y pueden ver ustedes que fácil y prolijo se recorta es importante que el cortante tenga muy buen filo para no estropear el trabajo así corte también la unión entre las dos telas a la tela pegada sobre el cartón le hago unos recortes alrededor del círculo y con pegamento los empujo hacia adentro quedando parejo el cartón que luego voy a pegar al marco uniéndolo con el espejo redondo y ocupando en lugar del espejo que se rompió la tela que sobresale del tubo también está endurecida pero al ser más pequeño es más fácil recortarlo con tijera para proteger las piezas siempre es necesario cubrirlas con algún tipo de barniz ya sea al agua o al solvente brillante o satinado a gusto al barniz lo pasamos por el interior de la caja y por encima de todas las telas que hemos pegado una vez que se seca pasamos a los adornos cubro el borde de la tapa con estos adornos autoadhesivos estos adornos se separan muy fácilmente y también se adhieren perfecto a este mismo adorno lo pego también alrededor del tubo sobre la tela como también quería adornar el espejo le pegué el mismo adhesivo alrededor entre el espejo y el marco tratando que me quede parejo siguiendo el círculo ahora vamos a pasar al armado final voy a pegar el marco de espejo sobre la caja al girarlo observo que la base tiene dos salientes y será a través de estos donde debo colocar el pegamento para pegarlo empleo la pistola de silicona caliente no voy a colocar el espejo en el medio sino que lo hago sobre un costado de la tapa ya que a su lado y con la misma pistola de calor pego el tubo forrado cuando está terminado podemos levantar la tapa para colocar dentro por ejemplo cosméticos billutería cepillos o lo que necesitemos a mano y en el costado se pueden guardar pinceles o algún elemento más largo armé aparte una cajita con el mismo diseño de tela pero de otro color para colocar perfumes o cremas también como me parecía que le faltaba algo realicé unas flores en porcelana fría a este espejo rectangular de color celeste lo voy a pegar sobre esta caja que posee un cajoncito pinto toda la caja con pintura acrílica de color azul base una vez que se secó presento el marco del espejo para decidir la ubicación en donde lo pegaré no va a estar en el medio sino un poco más atrás dejando libre la parte de adelante para pintar algún diseño este diseño será más que simple hice sobre un papel un dibujo de tres pétalos que ubicaré en las esquinas a este dibujo lo marco con un lápiz sobre la parte superior y también en los ángulos del cajoncito como la pintura de fondo es oscura debo pintar primero la figura de blanco sobre la pintura seca pinto los pétalos con amarillo fuerte y luego le doy unas pinceladas con color lacre todo lo realizo con pintura acrílica el mismo dibujo lo realicé también sobre la tapa del cajoncito para el centro de la flor elegí el color complementario violeta rellenando así un cuarto de círculo y resaltando y dando volumen con un poco de blanco luego con color lacre y un pincel finito le realicé las nervaduras a los pétalos en la parte central unos puntitos de color blanco estas flores también llevan hojas que las dibujo sin un diseño prearmado mezclo para eso pintura acrílica verde musgo con blanco y pintó la totalidad de las hojas y luego repasó a las mismas sobre los bordes con verde musgo puro para terminar hago las nervaduras con verde musgo amarillo y blanco si lo quieren ver con detalle estarán las fotos en el blog de disfruta creando con el paso a paso después y esto es a gusto de ustedes todos los adornos que le quieran agregar en mi caso hice puntitos alrededor de las hojas y de los pétalos que me parece que quedan muy bonitos como el cajoncito no posee tirador se lo hice con una perla facetada transparente de color violeta primero con un pequeño trozo de alambre paso una pequeña mostacilla para que sostenga la perla y así en conjunto paso por el agujero de la tapa del cajón colocando previamente pegamento dentro del orificio una vez que el alambre pasa del otro lado con una pinza doblo cada uno de ellos hacia los costados aparte tengo un trocito de masilla epoxi de dos componentes que ya tengo mezclada y que coloco también con un poco de pegamento para sostener estos alambre citos debo proteger todo con barniz acrílico al agua o el barniz que ustedes tengan hice unas medidas sobre la parte superior de la caja para marcar los puntos con la posición donde pegaré el espejo a este espejo lo pegaré con pegamento al solvente pero podría ser también con silicona fría o caliente luego pegué sobre las cuatro esquinas del marco unos adornos de plástico de colores simulando una flor con sus hojas y en la parte central en las flores pintadas pegué en el centro otro adorno de plástico acá se los muestro terminado dentro del cajón podemos guardar todo tipo de elementos que utilizamos junto al espejo es para tenerlos a mano el espejo puede girar de un lado hacia el otro también pinté un recipiente cilíndrico con los mismos tonos del cajón con la idea de colocar dentro los objetos más altos que no caben en el cajoncito ojalá les haya gustado este vídeo y puedan hacerlo porque por lo general en todas las casas hay algún tipo de espejos me despido de ustedes hasta un próximo tutorial muchas gracias